Bien, Estudiantes acaba de dejar en el camino a Banfield, estamos hablando después de Ríos para nosotros la figura hoy de Estudiantes, que lo viene haciendo partido tras partido, creo por eso también hoy la cinta de Capitán, Sebastián Gómez. Bueno, las sensaciones, Sebastián. La verdad que muy raras. Veníamos una semana, la verdad, muy triste, donde habíamos quedado afuera del objetivo más grande que tenía este grupo y bueno, hoy la verdad que costaba mucho encontrarle sentido, pero bueno, después había que dejar bien parada la institución, hay que ganar todo lo que se juega y bueno, si bien, como te dije antes, habíamos quedado afuera del primer objetivo, esto era muy importante y bueno, con el tiempo se va a ir dando cuenta uno de que dejar a Estudiantes en los cuartos es muy bueno. Siguen haciendo historia porque dejaron el camino a Defensa, a River, oye, a Banfield, todos equipos de categoría superior. Sí, creo que también es muy bueno porque creo que durante los 90 fuimos superiores a los 3 y eso te da mucha tranquilidad y bueno, hay que seguir por ese camino, hay que hacer las cosas bien y bueno, esperemos ahora, ojalá que se le dé a esta institución el año que viene, ¿no? Seba, una tranquilidad también, digo, darle un poquito a la gente, también la ilusión que tenían ustedes, la teníamos todos, por lo menos con este triunfo, vos viste, hoy vino un gran número y se fueron contentos. Sí, la verdad que uno tiene solamente palabras de agradecimiento para la gente, se portó muy bien con nosotros y bueno, uno se siente también muy mal porque vino a esta institución, yo cada vez que me miraba al escudo y veía a esas estrellas, yo quería ponerle una más. No se pudo lograr y bueno, es una lástima y esperemos que el año que viene se pueda dar. ¿Cómo es tu situación? No, yo se me vence el contrato ahora. Ojalá tengas revancha para nosotros, te digo, una de las figuras de estudiante, te ganaste el medio campo, el 5 estudiante para el próximo torneo, si es Sebastián Gómez, nosotros lo firmamos hoy. Bueno, ojalá, yo estoy muy contento en el club, estoy con muchas ganas de lograr algo.